En Tres Patadas La política es circunstancia, o como dice el dicho popular, cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. La sorpresiva y también valiente declinación de Ismael del Toro a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, por motivos familiares, mueve completamente el tablero de ajedrez político en el Estado. El gobernador Enrique Alfaro pierde con esta decisión no solo a su operador político más importante, a su candidato a Guadalajara y quien ha sido hasta ahora su delfín, y por lo mismo, quien, se especulaba, podría ser el futuro candidato a gobernador del alfarismo. Por la manera en que se construyó el movimiento, todo gira alrededor del gobernador Alfaro. No hay, pues, una estructura partidista ni órganos de dirección. Es él y su grupo compacto quienes tomarán la decisión de quién sustituya del toro y en ella se juega en el futuro inmediato el gobierno y a mediano plazo el proyecto político. La decisión está de entrada cotada por normas electorales que señalan que para ser candidato se debió haber renunciado a cualquier puesto de la administración pública 90 días antes de la fecha de la elección. Eso reduce el grupo de los elegibles a tres. Salvador Caro, Clemente Castañeda y Pablo Lemos. Verónica Delgadillo tiene apenas unos días de haber renunciado y tendrá 87 días al día de la elección. Quien asegura la continuidad del grupo alfarista es Castañeda. Sin embargo, él es presidente nacional del partido, es decir, trae en sus hombros toda la estrategia, todas las decisiones y los amarres de los candidatos en el país. Cambiar de caballo a medio río tiene un altísimo riesgo en una elección polarizada que compromete incluso el registro como partido de los naranjas. Salvador Caro ha demostrado ser un obediente, aunque poco afino, operador político de los delfarismo. Pero no es parte tampoco de los Tlajomulco Boys. Además, no es un candidato carismático, algo fundamental en una elección cerrada. Su tercera opción es Pablo Lemos, quien es, según las encuestas, el mejor y quien puede derrotar a Morena. Pero nominarlo tiene un alto costo interno, pues el grupo de Lemos se había quedado ya con la candidatura de Zapopan en Juan José Frangé. Si bien la decisión podría implicar movimientos también en Zapopan para equilibrar el tablero, la decisión tendría otras implicaciones. Hacer candidato a Lemos da más garantías al faro en el corto plazo, pues tendría mayor probabilidad de conservar la alcaldía de Guadalajara, pero el mediano plazo significa el fin del alfarismo. Así las cosas. Jalisco. Jalisco.